El Gobierno Nacional reveló que en el 2015 el presupuesto será de 167 billones de pesos, cifra histórica que tiene un alto componente para la inversión social y que fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Con esos recursos, se espera satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los colombianos. El presidente Juan Manuel Santos afirmó este jueves luego de la reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, efectuada en la Casa de Nariño, que el Gobierno continuará el próximo año fortaleciendo los programas sociales que benefician a la población más vulnerable. Vamos a continuar apoyando el campo con el presupuesto que se aprobó de 3.1 billones de pesos de recursos extraordinarios provenientes del 4 por mil, porque sabemos que invertir en el campo es crucial, sobre todo para ese objetivo que estamos buscando, que es encontrar la paz. Agregó que se van a incorporar el próximo año 200 mil nuevos adultos mayores al programa Colombia Mayor y se van a otorgar 100 mil nuevas becas de educación superior para sostenimiento y pago de matrícula a estudiantes de escasos recursos. Además, reiteró. La cobertura de la estrategia para la primera infancia, que ha sido tan exitosa, que ya se volvió una especie de ejemplo a nivel mundial, de cero a siempre, pues va a pasar de un millón de niños a un millón 400 mil en el año entrante, en el año 2015. Y nuestro objetivo en ese plan es llegar a cobertura universal de dos millones y medio de niños en el año 2018. Finalmente, añadió que más madres comunitarias van a recibir el pago total de las prestaciones sociales, derivadas de su formalización laboral, y se continuará atendiendo y reparando a las víctimas del conflicto armado.